Norma Oficial Mexicana NOM-051-ESCFI-ESA-1-2010 Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Pre-Envasados Información Comercial y Sanitaria. La Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección General de Normas y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con fundamento en los artículos 34 fracciones 13 y ex-xxi y 39 fracción 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 3 fracciones ex-xif, 13 apartado a fracciones y, y y noveno, 17 bis fracción tercero y sexto, 194, 195, 210, 212, 213, 215, 216, 217 y 393 de la Ley General de Salud. 39 fracción V, 40 fracción 12, 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 28 y 31 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, 19 fracciones I, XIF y 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, 2 literal C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y 3 fracción I inciso C y D y segundo y 10 fracciones cuarto y octavo del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y considerando que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en territorio nacional cumplan con la información comercial que debe exhibirse en su etiqueta o en base, con el fin de garantizar una efectiva protección del consumidor. Que con fecha 20 de julio de 2009, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, NSWIC, y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, CCNNRFS, aprobaron la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROINOM 051-SCFI-SA1-2009, Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Pre-Envasados Información Comercial y Sanitaria, la cual se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 2009, con objeto de que los interesados presentaran sus comentarios. Que la manifestación de impacto regulatorio a que hace referencia el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, fue sometida a la consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, emitiendose el dictamen final aprobatorio por parte de dicha comisión el 30 de julio de 2009. Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto de norma oficial mexicana, los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado proyecto, mismos que fueron analizados por el NSWIC y el CCNNRFS, realizándose las modificaciones conducentes. Que con fecha 4 de febrero de 2010, los NSWIC y CCNNRFS aprobaron por unanimidad la norma referida. Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la protección de los intereses del consumidor, expide la siguiente. Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-ESA-1-2010 Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Pre-Envasados Información Comercial y Sanitaria México, DF, a 18 de febrero de 2010, el Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, Francisco Ramos Gómez, rúbrica, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Miguel Ángel Toscano Velasco, rúbrica. Prefacio En la elaboración de la presente norma oficial mexicana participaron las siguientes empresas e instituciones. Secretaria de Economía Dirección General de Normas Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco Dirección General de Verificación y Vigilancia Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor Secretaria de Salud Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Dirección General de Asuntos Jurídicos 1. Aranal, Sociedad Anónima, DCV 2. Arcor Saic 3. Asociación Internacional de la Goma de Mascar, International Chew Vinguma Association, IGA 4. Asociación de Almacenes Generales de Depósito, antes de Cristo 5. Asociación Mexicana de Nutriología 6. Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Aromáticos, ANFPA 7. Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, antes de Cristo ANIERM 8. Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, AC ANIERM 9. Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, antes de Cristo ANPRAC 10. Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, antes de Cristo ANTAD 11. Barroso Abogados y Asociados, SC 12. Veneo Group 13. Benermex, antes de Cristo 14. Bucete Químico, Sociedad Anónima, DCV 15. Cámara Nacional de Industriales de la Leche, Canilec 16. Caloría Control Council 17. Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra 18. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez, Canaco Juárez 19. Cámara Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles, Caniac 20. Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo, Canimolt 21. Cámara Nacional del Maíz Industrializado, Canami 22. Casa Cuervo, Sociedad Anónima, DCV 23. Comercializadora de lácteos y derivados, Sociedad Anónima, DCV 24. Confederación de Cámaras Industriales de México, CONCAMIN 25. Consejo Mexicano de la Carne, Come Carne 26. Consejo de Exportación de Productos Lácteos de Estados Unidos 27. Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, con México 28. Consejo Mexicano Vitivinícola 29. Consejo Nacional Agropecuario, NAA 30. Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y Sus Derivados, antes de Cristo COZOCALEC 31. Corporate Affairs Cargill México 32. Dirección de Supervisión Operativa del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, CESA, Barra Promotora Azucarera, Sociedad Anónima, DCV Proasa 33. DSM Nutricional Products 34. Doctora María del Carmen Durán Domínguez de Bazúa, Profesora de la Facultad de Química de la UNAM 35. Ganaderos Productores de Leche Pura, Sociedad Anónima, DCV 36. Grecargo, SC 37. Grupo Bindo 38. Hersey de México, Sociedad Anónima, DCV 39. Doctor Gabriel Eduardo Cuevas González Bravo, Instituto de Química, UNAM 40. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, INSTZ 41. Instituto Nacional de Salud Pública 42. Quelló Compagni México 43. Craft Foods de México 44. Liconsa, Sociedad Anónima, DCV 45. Logo Banued Consultores 46. Logre International Food Science Consulting 47. Nacional de Alimentos y Helados, Sociedad Anónima, DCV 48. Ministerio de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Costa Rica 49. Ministerio de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Guatemala 50. Normalización y Certificación Electrónica, antes de Cristo 51. Paralelo 20, SPRDRL 52. PepsiCo México 53. Rich Protax Corporation 54. Terana, Sociedad Anónima 55. Unión Nacional de Avicultores, 1 56. Unión Nacional de Cañeros Índice Capítulos 1. Objetivo y Campo de Aplicación 2. Referencias 3. Definiciones, Símbolos y Abreviaturas 4. Especificaciones 5. Cálculos 6. Declaración de Propiedades 7. Leyendas 8. Verificación y Vigilancia 9. Evaluación de la conformidad 10. Bibliografía 11. Concordancia con Normas Internacionales. Artículos Transitorios Norma Oficial Mexicana NOM 051. 1. ESCFI barra ESA 1. 2010 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial y sanitaria 1. Objetivo y Campo de Aplicación 1. 1. Objetivo 2. Campo de Aplicación 3. Esta norma oficial mexicana es aplicable a todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional y extranjera destinados al consumidor en territorio nacional. La presente norma oficial mexicana no se aplica a. a. los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que estén sujetos a disposiciones de información comercial y sanitaria contenidas en normas oficiales mexicanas específicas, o en alguna otra reglamentación federal vigente que explícitamente excluya de su cumplimiento al presente ordenamiento. b. Los productos a granel c. Los alimentos y bebidas no alcohólicas envasados en punto de venta. d. Los demás productos que determine la autoridad competente, conforme a sus atribuciones. 2. Referencias Esta norma oficial mexicana se complementa con las siguientes normas vigentes. NOM-002-SCFI-1993, Productos preenvasados Contenido neto Tolerancias y métodos de verificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1993. NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002. NOM-003-SCFI-2006, Información Comercial Declaración de Cantidad en la Etiqueta Especificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2006. NOM-0043-ESA2-2005, Servicios Básicos de Salud. Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para brindar orientación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2006. NOM-086-ESA1-1994, Bienes y Servicios, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con Modificaciones en su Composición. Especificaciones Nutrimentales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1996. 3. Definiciones, símbolos y abreviaturas para los efectos de esta norma oficial mexicana, se establecen las siguientes definiciones, símbolos y abreviaturas. 3. 1 Acuerdo se entiende por acuerdo al acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios de la Secretaría de Salud. 3. 2 Aditivo cualquier substancia permitida que, sin tener propiedades nutritivas, se incluya en la formulación de los productos y que actúe como estabilizante, conservador o modificador de sus características organolépticas, para favorecer ya sea su estabilidad, conservación, apariencia o aceptabilidad. 3. 3 Alimento cualquier sustancia o producto, sólido, semisólido, natural o transformado, que proporciona al organismo elementos para su nutrición. 3. 4 Azúcares todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento o bebida no alcohólica. 3. 5 Bebida no alcohólica cualquier líquido natural o transformado, que proporciona al organismo elementos para su nutrición y que contiene menos de 2,0% en volumen de alcohol etílico. 3. 6 Coadyuvante de elaboración sustancia o materia, excluidos aparatos y utensilios, que no se consume como ingrediente alimenticio por sí misma, y se emplea intencionadamente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes, para lograr alguna finalidad tecnológica durante el tratamiento o la elaboración, pudiendo dar lugar a la presencia no intencionada, pero inevitable, de residuos o derivados en el producto final. 3. 7 Consumidor persona física o moral que adquiere o disfruta como destinatario final productos alimenticios y bebidas no alcohólicas pre-envasados. 3. 8 Contenido cantidad de producto pre-envasado que por su naturaleza puede cuantificarse para su comercialización, por cuenta numérica de unidades de producto. 3. 9 Contenido neto cantidad de producto pre-envasado que permanece después de que se han hecho todas las deducciones de tara cuando sea el caso. 3. 10 Declaración de propiedades cualquier texto o representación que afirme, sugiera o implique que un alimento o bebida no alcohólica pre-envasado tiene cualidades especiales por su origen, propiedades nutrimentales, naturaleza, elaboración, composición u otra cualidad cualquiera, excepto la marca del producto y el nombre de los ingredientes. 3. 11 Declaración de propiedades nutrimentales Cualquier texto o representación que afirme, sugiera o implique que un alimento o bebida no alcohólica pre-envasado tiene propiedades nutrimentales particulares, no sólo en relación con su valor energético, o contenido de 4. Proteínas, grasas o lípidos, carbohidratos o hidratos de carbono, o contenido de vitaminas y nutrimentos inorgánicos, minerales. No constituye declaración de propiedades nutrimentales. a. La mención de sustancias en la lista de ingredientes ni la denominación o marca del producto pre-envasado. b. La mención de nutrimentos como parte obligatoria del etiquetado nutrimental, cuando la adición del mismo sea obligatoria. c. La declaración cuantitativa o cualitativa en la etiqueta de propiedades nutrimentales de algunos nutrimentos o ingredientes, cuando ésta sea obligatoria, de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables. 3. 12 Declaración nutrimental Relación o enumeración del contenido de nutrimentos de un alimento o bebida no alcohólica pre-envasado. 3. 13 Embalaje material que envuelve, contiene y protege los productos pre-envasados, para efectos de su almacenamiento y transporte. 3. 14 Envase cualquier recipiente, o envoltura en el cual está contenido el producto pre-envasado para su venta al consumidor. 3. 15 Envase múltiple o colectivo cualquier recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos dos o más unidades de producto pre-envasado iguales o diferentes, destinadas para su venta al consumidor en dicha presentación. 3. 16 Etiqueta cualquier rótulo, marvete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al envase del producto pre-envasado o, cuando no sea posible por las características del producto, al embalaje. 3. 17 Fecha de caducidad Fecha límite en que se considera que las características sanitarias y de calidad que debe reunir para su consumo un producto pre-envasado, almacenado en las condiciones sugeridas por el responsable del producto, se reducen o eliminan de tal manera que después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse. 3. 18 Fecha de consumo preferente Fecha en que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, expira el período durante el cual el producto pre-envasado es comercializable y mantiene las cualidades específicas que se le atribuyen tácita o explícitamente, pero después de la cual el producto pre-envasado puede ser consumido. 3. 19 Cibra dietética Los polímeros de hidratos de carbono con tres o más unidades monoméricas, que no son hidrolizados por las enzimas endógenas del intestino delgado humano y que pertenecen a las categorías siguientes. Polímeros de carbohidratos comestibles que se encuentran naturalmente en los alimentos en la forma en que se consumen. Polímeros de carbohidratos obtenidos de materia prima alimentaría por medios físicos, enzimáticos o químicos, y que se haya demostrado que tienen un efecto fisiológico beneficioso para la salud mediante pruebas científicas generalmente aceptadas y aportadas a las autoridades competentes. Polímeros de carbohidratos sintéticos que se haya demostrado que tienen un efecto fisiológico beneficioso para la salud mediante pruebas científicas generalmente aceptadas aportadas a las autoridades competentes. 3. 20 Función tecnológica El efecto que produce el uso de aditivos en los alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados, que proporciona o intensifica su aroma, color o sabor, y barra o mejora su estabilidad y conservación, entre otros. Vease aditivo 3. 21 Hidratos de carbono disponibles o carbohidratos disponibles Los hidratos de carbono o carbohidratos excluyendo la fibra dietética. 3. 22 Información nutrimental Toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutrimentales de un alimento o bebida no alcohólica pre-envasado. Comprende dos aspectos. a. La declaración nutrimental obligatoria. b. La declaración nutrimental complementaria. 3. 23 Ingesta o ingestión diaria recomendada, id, se obtiene sumando dos desviaciones típicas al promedio de los requerimientos de las necesidad de 97,5% de los individuos en la población. Si se desconoce la desviación típica, el requerimiento nutrimental promedio, RNP, de una población se multiplica por 1,2, suponiendo un coeficiente de variación, desviación típica por 100 dividida entre el promedio, de 10%. Donde RNP es el requerimiento nutrimental promedio de una población que, en combinación con la varianza, describe la variación estadística de los requerimientos individuales. 3. 24 Ingesta o ingestión diaria sugerida, id, se usa en lugar de la ingesta diaria recomendada, id, en los casos que la información sobre requerimientos es insuficiente. 3. 25 Ingrediente cualquier sustancia o producto, incluidos los adictivos, que se emplee en la fabricación, elaboración, preparación o tratamiento de un alimento o bebida no alcohólica y esté presente en el producto final, transformado o no. 3. 26 Ingrediente compuesto mezcla previamente elaborada de sustancias y productos que constituye un producto terminado y que se emplea para la fabricación de otro distinto. 3. 27 Leyendas precautorías cualquier texto o representación que prevenga al consumidor sobre la presencia de un ingrediente específico o sobre los daños a la salud que pueda originar el abuso en el consumo de éste. 3. 28 Lote la cantidad de un producto elaborado en un mismo ciclo, integrado por unidades homogéneas e identificado con un código específico. 3. 29 Más adrenada cantidad de producto sólido o semisólido que representa el contenido de un envase, después de que el líquido ha sido removido por un método previamente establecido. 3. 30 Nombre de uso común es el nombre que se le da a un alimento o bebida no alcohólicas preenvasado de acuerdo a los usos y costumbres, tal es el caso de waffles, hot cakes, entre otros. 3. 31 Nutrimento cualquier sustancia incluyendo a las proteínas, aminoácidos, grasas o lípidos, carbohidratos o hidratos de carbono, agua, vitaminas y nutrimentos inorgánicos, minerales, consumida normalmente como componente de un alimento o bebida no alcohólica que a. Proporciona energía. O. B. Es necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la vida. O. C. Cuya carencia haga que se produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos. 3. 32 Porción cantidad de producto que se sugiere consumir o generalmente se consume en una ingestión, expresada en unidades del sistema general de unidades de medida. 3. 33 Producto a granel. Producto que debe pesarse, medirse o contarse en presencia del consumidor por no encontrarse preenvasado al momento de su venta. 3. 34 Producto preenvasado. Los alimentos y bebidas no alcohólicas, que son colocados en un envase de cualquier naturaleza, en ausencia del consumidor, y la cantidad de producto contenido en él no puede ser alterada, a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente. 3. 35 Responsable de producto persona física o moral que importe o elabore un producto o que haya ordenado su elaboración total o parcial a un tercero. 3. 36 Símbolo de la unidad de medida signo convencional con que se designa la unidad de medida, de conformidad con la NOM-008-SCFI-2002, mencionada en el apartado de referencias. 3. 37 Superficie de información. Cualquier área del envase o embalaje distinta de la superficie principal de exhibición. 3. 38 Superficie principal de exhibición es aquella área donde se encuentra la denominación y la marca comercial del producto, y sus dimensiones se calculan conforme a la NOM-008-SCFI-2006, mencionada en el apartado de referencias. 3. 39 Unidad de medida valor de una magnitud para la cual se admite por convención que su valor numérico es igual a 1, véase referencias. 3. 40 Valores nutrimentales de referencia, VNR, conjunto de cifras que sirven como guía para valorar y planificar la ingestión de nutrimentos de poblaciones sanas y bien nutridas. 3. 41 Símbolos y abreviaturas. 4. Símbolo significado HIDRINGESTIÓN DIARIA Recomendada HIDRINGESTIÓN DIARIA SUGERIDA KJ KILOJOULE CALQUILO CALORÍA L, LL M barra M masa barra masa MG Miligramos mililitros, mililitros 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 g gramos mu g microgramo por ciento por ciento VNR Valor nutrimental de referencia. 4. Especificaciones 4 1. Requisitos generales del etiquetado 4 de enero de 2001 La información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto. 4 de enero de 2002 Los productos pre-envasados deben presentarse con una etiqueta en la que se describa o se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran al producto. Las etiquetas que contengan los productos pre-envasados pueden incorporar la descripción gráfica o descriptiva de la sugerencia de uso, empleo o preparación, a condición de que aparezca una leyenda alusiva al respecto. 4 de enero de 2003 Los alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta en los que se utilicen palabras, textos, diálogos, ilustraciones, imágenes, denominaciones de origen y otras descripciones que se refieran o sugieran, directa o indirectamente a cualquier otro producto con el que pueda confundirse, o que pueda inducir al consumidor a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro producto. 4, 2 1. El nombre o la denominación del producto pre-envasado debe corresponder con la establecida en los ordenamientos jurídicos específicos. En ausencia de estos, puede indicarse el nombre de uso común, o bien, emplearse una descripción de acuerdo con las características básicas de la composición y naturaleza del alimento o bebida no alcohólica pre-envasado, que no induzca a error engaño al consumidor. En el caso de que haya sido objeto de algún tipo de tratamiento, se puede indicar el nombre de éste, con excepción de aquellos que de acuerdo con los ordenamientos correspondientes sean de carácter obligatorio. 4 de febrero de 2002 El nombre o la denominación del producto pre-envasado debe enumerarse por orden cuantitativo decreciente, M barra M. 4, 2, 2, 2, 1, 3 Se debe declarar un ingrediente compuesto cuando constituya más del 5% del alimento o bebida no alcohólica y debe ir acompañado de una lista entre paréntesis de sus ingredientes constitutivos por orden cuantitativo decreciente, M barra M, incluidos los aditivos que desempeñen una función tecnológica en el producto acabado o que se asocien a reacciones alérgicas. 4, 2, 2, 1, 4 Se debe indicar en la lista de ingredientes el agua añadida por orden de predominio, excepto cuando es diforme parte de un ingrediente compuesto y declarado como tal en la lista y la que se utilice en los procesos de cocción y reconstitución. No es necesario declarar el agua u otros ingredientes volátiles que se evaporan durante la fabricación. 4, 2, 2, 1, 5 Cuando se trate de alimentos deshidratados o condensados, destinados a ser reconstituidos, pueden enumerarse sus ingredientes por orden cuantitativo decreciente, M barra M, en el producto reconstituido, siempre que se incluya una indicación como la que sigue. Ingredientes del producto cuando se prepara según las instrucciones de la etiqueta, u otras leyendas análogas. 4, 2, 2, 1, 6 En la lista de ingredientes debe emplearse una denominación específica de acuerdo con lo previsto en el punto 4, 2, 2, 1, incluyendo los ingredientes mencionados en 4, 2, 2, 2, 3, con excepción de los ingredientes cuyas denominaciones genéricas están señalados en la tabla 1. Tabla 1 Denominación genérica de ingredientes. Clases de ingredientes Denominación genérica Aceites refinados distintos del aceite de oliva Aceite seguido del término vegetal o animal, calificado con el término hidrogenado o parcialmente hidrogenado, según sea el caso. Grasas refinadas Grasas seguido del término vegetal o animal o mixta o compuesta, calificado con el término hidrogenado, según sea el caso. Almidones, distintos a los almidones modificados químicamente. Almidón Todas las especies de pescado, cuando éste constituya un ingrediente de otro alimento y siempre que en la etiqueta y presentación del producto pre-envasado no se haga referencia a una determinada especie de pescado. Pescado Carne de ave Todos los tipos de queso Todas las hierbas aromáticas o partes de hierbas aromáticas en cantidad no superior al 2% en peso, solas o mezcladas en el producto pre-envasado. Hierba aromática, hierbas aromáticas o mezclas de hierbas aromáticas, según sea el caso. Todos los tipos de preparados de goma utilizados en la fabricación de la goma base para el producto goma de mascar. Goma de base o goma base Condimentos Todos los tipos de microorganismos utilizados en la fermentación de lactosa, siempre que en la etiqueta y la presentación de dicho producto no se haga referencia a un tipo específico de microorganismo. Cultivo láctico o cultivos lácticos Suero de mantequilla, suero de queso, suero de leche, concentrado de proteína de leche, proteína de suera o lactosa sólidos de la leche Todas las especies de chile o mezclas chile o chiles o mezcla de chiles. 4, 2, 2, 1, 7 No obstante lo estipulado en el punto anterior, la manteca de cerdo, la grasa de bovino o sebo, se deben declarar siempre por sus denominaciones específicas. 4, 2, 2, 2 Coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos 4, 2, 2, 2, 1 Debe ser incluido en la lista de ingredientes todo aditivo que haya sido empleado en los ingredientes de un alimento o bebida no alcohólica pre-envasado y que se transfiera a otro producto pre-envasado en cantidad notable o suficiente para desempeñar en él una función tecnológica. 4, 2, 2, 2, 2 Están exentos de su declaración en la lista de ingredientes los aditivos transferidos a los alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados que ya no cumplen una función tecnológica en el producto terminado, así como los coadyuvantes de elaboración, excepto aquellos que puedan causar hipersensibilidad. 4, 2, 2, 2, 2, 3 Se deben declarar todos aquellos ingredientes o aditivos que causen hipersensibilidad, intolerancia o alergia, de conformidad con los ordenamientos jurídicos correspondientes. Se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y deben declararse siempre Cereales que contienen gluten, por ejemplo trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus cepas híbridas, y productos de estos Crustáceos y sus productos Huevo y productos de los huevos Pescado y productos pesqueros Cacahuate y sus productos Soya y sus productos, excepto el aceite de soya Leche y productos lácteos, incluida la lactosa Nueces de árboles y sus derivados Sulfito en concentraciones de 10 mg barra kilogramos o más 4, 2, 2, 2, 4 En la declaración de aditivos utilizados en la elaboración de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados debe utilizarse el nombre común o en su defecto, alguno de los sinónimos, establecidos en el acuerdo Las enzimas y saborizantes, saboreador o aromatizantes podrán ser declarados como denominaciones genéricas Los saborizantes, saboreadores o aromatizantes podrán estar calificados con los términos naturales, idénticos a los naturales, artificiales o con una combinación de los mismos según corresponda 4, 2, 2, 2, 3 Etiquetado cuantitativo de los ingredientes En todo alimento o bebida no alcohólica preenvasado que se venda como mezcla o combinación, se declarará el porcentaje del ingrediente, con respecto al peso o al volumen que corresponda del ingrediente, al momento de la elaboración del alimento, incluyendo los ingredientes compuestos o categorías de ingredientes, cuando este ingrediente a. Se enfatiza en la etiqueta como presente, por medio de palabras o imágenes o gráficos o. b. No figura en el nombre o denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado si es esencial para caracterizar al mismo, ya que los consumidores asumen su presencia en el producto preenvasado y la omisión de la declaración cuantitativa de ingredientes engaña o lleva a error al consumidor Tales declaraciones no se requieren cuando c. El ingrediente es utilizado en pequeñas cantidades con el propósito de impartir sabor y barra o aroma Respecto al numeral 4, 2, 2, 3, 1, a. d. La referencia en el nombre del alimento, ingrediente o categoría de ingredientes enfatizados en la etiqueta no requiera una declaración cuantitativa si es que La referencia al ingrediente enfatizado no conduce a error engaño, o crea una impresión errónea en el consumidor respecto a la naturaleza del alimento o bebida no alcohólica preenvasado, porque la variación en la cantidad del ingrediente o ingredientes entre productos no es necesaria para caracterizar al mismo o distinguirlo de similares 4, 2, 2, 3, 2 La información requerida en el numeral 4, 2, 2, 3, 1 será declarada en la etiqueta del producto como un porcentaje numérico El porcentaje del ingrediente, por peso o volumen, según corresponda, se declarará en la etiqueta muy cerca de las palabras o imágenes o gráficos que enfaticen el ingrediente particular, o al lado del nombre común o denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado, o adyacente al ingrediente que corresponda en la lista de ingredientes Se declarará como un porcentaje mínimo cuando el énfasis sea sobre la presencia del ingrediente, y como un porcentaje máximo cuando el énfasis sea sobre el bajo nivel del ingrediente Para alimentos que han perdido humedad luego de un tratamiento térmico u otro tratamiento, el porcentaje, con respecto al peso o al volumen, corresponderá a la cantidad del ingrediente o ingredientes usados, en relación con el producto terminado 4 de febrero de 2003 contenido neto y masa drenada 4, 2, 3, 1 debe declararse el contenido neto y cuando aplique, la masa drenada en unidades del sistema general de unidades de medida de conformidad a lo que establece la NOM 030-SCFI-2006, independientemente de que también pueda expresarse en otras unidades, véase referencias 4 de febrero de 2004 Nombre, Denominación o Razón Social y Domicilio Fiscal 4, 2, 4, 1 Para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, debe indicarse en la etiqueta el nombre, Denominación o Razón Social y Domicilio Fiscal del responsable del producto de manera enunciativa más no limitativa Calle, Número, Código Postal y Entidad Federativa en que se encuentre 4, 2, 4, 2 Para productos preenvasados importados, debe indicarse en la etiqueta el nombre, Denominación o Razón Social y Domicilio Fiscal del responsable del producto Esta información puede incorporarse al producto preenvasado en territorio nacional, después del despacho aduanero y antes de la comercialización del producto 4 de febrero de 2005 País de origen 4, 2, 5, 1 Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados nacionales o de procedencia extranjera deben incorporar la leyenda que identifique el país de origen de los productos, por ejemplo Hecho en Producto de Fabricado en, u otras análogas, seguida del país de origen del producto, sujeto a lo dispuesto en los tratados internacionales de que los Estados Unidos mexicanos sean parte Se permite el uso de gentilicios y otros términos análogos, siempre y cuando sean precisos y no induzcan a error en cuanto al origen del producto Por ejemplo Producto español, producto estadounidense, entre otros 4 de febrero de 2006 Identificación del lote 4, 2, 6, 1 Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier modo la identificación del lote al que pertenece, con una indicación en clave que permita su rastreabilidad 4, 2, 6, 2 La identificación del lote que incorpore el fabricante en el producto preenvasado debe marcarse en forma indeleble y permanente, y no debe ser alterada o ocultada de forma alguna hasta que sea adquirido por el consumidor 4, 2, 6, 3 La clave del lote debe ser precedida por cualquiera de las siguientes indicaciones Lote, lot, l, lote, lote, lot, l, lt, lt, lot, o bien incluir una referencia al lugar donde aparece 4 de febrero de 2007 Fecha de caducidad o de consumo preferente 4, 2, 7, 1 Si no está determinado de otra manera en una norma oficial mexicana la fecha de caducidad o la fecha de consumo preferente deberá cumplir con lo siguiente I, el fabricante debe declararla en el envase o etiqueta, la cual debe consistir por lo menos de El día y el mes para los productos de duración máxima de 3 meses El mes y el año para productos de duración superior a 3 meses I, la fecha debe estar precedida por una leyenda que especifique que dicha fecha se refiere a la fecha de caducidad o al consumo preferente Para el caso de fecha de caducidad, ésta debe indicarse anteponiendo alguna de las siguientes leyendas, sus abreviaturas o leyendas análogas Fecha de caducidad Para el caso de consumo preferente, ésta debe indicarse anteponiendo alguna de las siguientes leyendas, sus abreviaturas o leyendas análogas Consumir preferentemente antes del Pref Antes del Iconspref I, las palabras prescritas en el apartado I, deberán ir acompañadas de La fecha misma O una referencia al lugar donde aparece la fecha Tratándose de productos de importación, cuando el codificado de la fecha de caducidad o de consumo preferente no corresponda al formato establecido en el numeral 4, 2, 7, 1, inciso I, éste podrá ajustarse a efecto de cumplir con la formalidad establecida, o en su caso, la etiqueta o el envase debe contener la interpretación de la fecha señalada En ninguno de estos casos los ajustes serán considerados como alteración 4, 2, 7, 2, al declarar la fecha de caducidad o de consumo preferente se debe indicar en la etiqueta cualquiera de las condiciones especiales que se requieran para la conservación del alimento o bebida no alcohólica pre-envasado, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha Por ejemplo, se pueden incluir leyendas como Manténgase en refrigeración Consérvese en congelación Una vez descongelado no deberá volverse a congelar Una vez abierto, consérvese en refrigeración, u otras análogas 4, 2, 7, 3 La fecha de caducidad o de consumo preferente que incorpore el fabricante en el producto pre-envasado no puede ser alterada en ningún caso y bajo ninguna circunstancia 4, 2, 7, 4 No se requerirá la declaración de fecha de caducidad o consumo preferente, para Vinagre Sal de calidad alimentaria Azúcar sólido Productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y barra o coloreados Goma de mascar 4 de febrero de 2008 Información nutrimental 4, 2, 8, 1 La declaración nutrimental en la etiqueta de los productos pre-envasados es obligatoria 4, 2, 8, 2 Nutrimentos que deben ser declarados 4, 2, 8, 2, 1 Es obligatorio declarar lo siguiente, con excepción de los alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados regulados por otros ordenamientos jurídicos aplicables A. Contenido energético B. La cantidad de proteínas C. La cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos disponibles, indicando la cantidad correspondiente a azúcares D. La cantidad de grasas o lípidos, especificando la cantidad que corresponda de grasa saturada E. La cantidad de fibra dietética F. La cantidad de sodio G. La cantidad de cualquier otro nutrimento acerca del cual se haga una declaración de propiedades H. La cantidad de cualquier otro nutrimento que se considere importante, regulado por los ordenamientos jurídicos aplicables 4, 2, 8, 2, 2 Cuando se haga una declaración específica de propiedades referente a la cantidad o tipo de hidrato de carbono o carbohidrato, podrán indicarse también las cantidades de almidón y barra u otros constituyentes de hidratos de carbono 4, 2, 8, 2, 3 Cuando se haga una declaración de propiedades con respecto a la cantidad o el tipo de ácidos grasos o la cantidad de colesterol deben declararse las cantidades de Ácidos grasos trans, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados y colesterol 4, 2, 8, 2, 4 Independientemente de lo establecido en el numeral 4, 2, 8, 1 Quedan exceptuados de incluir la información nutrimental los siguientes productos siempre y cuando no incluyan alguna declaración de propiedades I. Productos que incluyan un solo ingrediente, I. Hierbas, especias o mezcla de ellas, I. I. Extractos de café, granos de café enteros o molidos descafeinados o no, I. Infusiones de hierbas, té descafeinado o no, instantáneo y barra o soluble que no contengan ingredientes añadidos, V. Vinagres fermentados y sucedáneos, V. Aguas purificadas embotelladas, aguas minerales naturales. 4, 2, 8, 3 Presentación de la información nutrimental 4, 2, 8, 3, 1 La declaración nutrimental debe hacerse en las unidades que correspondan al Sistema General de Unidades de Medida NOM, 008, SCFI, 2002, citada en el capítulo de referencias. Adicionalmente, se pueden emplear otras unidades de medidas. Tratándose de fibra dietética, vitaminas y nutrimentos inorgánicos, minerales, estos se deben sujetar a lo establecido en el inciso 4, 2, 8, 3, 5. 4, 2, 8, 3, 2 La declaración sobre el contenido energético debe expresarse ya sea en KJ, KAL, por 100 G, o por 100 mililitros, o por porción en envases que contengan varias porciones, o por envase cuando éste contiene sólo una porción. 4, 2, 8, 3, 3 La declaración sobre la cantidad de proteínas, hidratos de carbono, carbohidratos, lípidos, grasas, y sodio que contienen los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados debe expresarse en unidades de medida por 100 G o por 100 mililitros o por porción o por envase, si éste contiene sólo una porción. 4, 2, 8, 3, 4 La declaración numérica sobre fibra dietética, vitaminas y nutrimentos inorgánicos, minerales, debe expresarse en unidades de medida o en porcentaje de los valores nutrimentales de referencia, o en ambos por 100 G, o por 100 mililitros, o por porción en envases que contengan varias porciones, o por envase cuando éste contiene sólo una porción. 4, 2, 8, 3, 5 Para estos casos, se debe emplear la siguiente tabla de ingestión diaria sugerida e ingestión diaria recomendada, para la población mexicana según corresponda. Tabla 2 Valores nutrimentales de referencia para la población mexicana 4, 2, 8, 3, 6 La información nutrimental puede presentarse de la siguiente manera o análogas conforme lo indicado en la tabla 3. Tabla 3 Presentación de la información nutrimental 4, 2, 8, 3, 7 Tolerancias y cumplimiento La Secretaría de Salud puede establecer límites de tolerancia en relación con las exigencias de salud pública, en materia de la información nutrimental. La estabilidad en almacén, la precisión de los análisis, el diverso grado de elaboración y la inestabilidad y variabilidad propias del nutrimento en el producto, dependiendo de si el nutrimento ha sido añadido al producto o se encuentra naturalmente presente en él, se regularán a través de normas oficiales mexicanas. 4, 2, 8, 3, 8 Los valores de composición bromatológica que figuren en la declaración de nutrimentos del alimento o bebida no alcohólica pre-envasado, deben ser valores medios ponderados derivados por análisis, bases de datos o tablas reconocidas internacionalmente. 4 de febrero de 2009 Declaración de propiedades nutrimentales 4, 2, 9, 1 No obstante lo establecido en la presente norma, toda declaración respecto de las propiedades nutrimentales debe sujetarse a lo dispuesto en la NOM 086, ESA 1 Ver referencias 4 de febrero de 2010 Presentación de los requisitos obligatorios 4, 2, 10, 1 Generalidades 4, 2, 10, 1, 1 Las etiquetas que ostenten los productos pre-envasados deben fijarse de manera tal que permanezcan disponibles hasta el momento del consumo en condiciones normales, y deben aplicarse por cada unidad, en base múltiple o colectivo. 4, 2, 10, 1, 2 Cuando la información comercial obligatoria de los alimentos o bebidas no alcohólicas pre-envasados que van destinados al consumidor final se encuentre en un envase múltiple o colectivo, no será necesario que dicha información aparezca en la superficie del producto individual. Sin embargo, la indicación del lote y la fecha de caducidad o de consumo preferente deben aparecer en los alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados individuales. Además, en los alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados se debe indicar siempre en lo individual la leyenda no etiquetado para su venta individual, cuando éstos no tengan toda la información obligatoria o una frase equivalente. 4, 2, 10, 1, 3 Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. El dato relativo al lote, fecha de caducidad o de consumo preferente puede ser colocado en cualquier parte del envase. 4, 2, 10, 1, 4 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe figurar en ésta toda la información aplicable, a menos de que la etiqueta del envase pueda leerse fácilmente a través de la envoltura exterior. 4, 2, 10, 1, 5 Los datos que deben aparecer en la superficie principal de exhibición del producto cuando menos la marca, la declaración de cantidad y la denominación del alimento o bebida no alcohólica pre-envasado y aquella cuya ubicación se haya especificado. El resto de la información a que se refiere esta norma oficial mexicana, puede incorporarse en cualquier otra parte del envase. 4 de febrero de 2011 Idioma 4, 2, 11, 1 Los alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados deben ostentar la información obligatoria a que se refiere esta norma oficial mexicana en idioma español, sin perjuicio de que se exprese en otros idiomas. Cuando la información se exprese en otros idiomas debe aparecer también en español, cuando menos con el mismo tamaño y de manera igualmente ostensible. 4, 2, 11, 2 La presentación de información o representación gráfica adicional en la etiqueta a la señalada en esta norma oficial mexicana, que puede estar presente en otro idioma, es facultativa y, en su caso, no debe sustituir, sino añadirse a los requisitos de etiquetado de la presente norma, siempre y cuando dicha información resulte necesaria para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor. 4, 3 Requisitos opcionales de información 4 de marzo de 2001 Información nutrimental complementaria El uso de información nutrimental complementaria, escrita o gráfica, en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados es opcional y en ningún caso debe sustituir la declaración de los nutrimentos, excepto en los alimentos y bebidas no alcohólicas modificados en su composición, debiendo cumplir con la NOM 086 S1, ver referencias. 4, 3 1 Cuando se presente la declaración nutrimental complementaria, debe aplicarse cualquiera de los siguientes criterios. A. La inclusión de uno de los siguientes nutrimentos no obliga a incluir uno de los otros y solo se realiza si se tiene asignado un VNR y el contenido de la porción esté por arriba del 5% de la VNR referido, ya sea hidroids. Vitamina A, por ciento VNR, vitamina E, por ciento VNR, vitamina C, por ciento VNR, vitamina B1, tiamina por ciento VNR, vitamina B2, riboflavina por ciento VNR, vitamina B6, piridoxina por ciento VNR, vitamina B12, por ciento VNR, vitamina D, por ciento VNR, vitamina K, por ciento VNR, ácido pantoténico, por ciento VNR. cobalamina %VNR, ácido fólico, folacina %VNR, niacina, ácido nicotínico %VNR, calcio, %VNR, fósforo, %VNR, magnesio, %VNR, hierro, %VNR, zinc, %VNR, yodo, %VNR. Cobre, %VNR, cromo, %VNR, fluor, %VNR, selenio, %VNR. b. Todos o ninguno de los siguientes. Grasa poliinsaturada. Grasa monoinsaturada g. Ácidos grasos trans g. Colesterol. c. La inclusión de uno de los siguientes no obliga a incluir a los otros. Almidones. Polialcoholes. Polidextrosas. d. Al expresar los tipos de constituyentes de hidratos de carbono, carbohidratos, y de grasas, lípidos, referidos en 4, 2, 8, 2, 1, incisos c, y d, se debe anteponer el texto del cual o de los cuales u otros análogos e. Número de porciones por presentación. 4, 3, 1, 2. La información nutrimental complementaria puede presentarse conforme a lo indicado en la tabla 4. Tabla 4. Presentación de la declaración nutrimental complementaria. 4 de marzo de 2002. Instrucciones para el uso. La etiqueta debe contener las instrucciones de uso cuando sean necesarias sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta utilización del alimento o bebida no alcohólica pre-envasado. 4, 4. Información adicional en la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica así como materia escrita, impresa o gráfica, siempre que no esté en contradicción con los requisitos obligatorios de la presente norma, incluidos los referentes a la declaración de propiedades establecidos en el apartado 4 de enero de 2001. 4 de abril de 2001. Cuando se empleen designaciones de calidad, éstas deben ser fácilmente comprensibles, evitando ser equivocas o engañosas en forma alguna para el consumidor. 4 de abril de 2002. Asimismo, en la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica que indique que el envase que contiene el alimento o bebida no alcohólica pre-envasado no afecta al ambiente, evitando que sea falsa o equívoca para el consumidor. 5. Cálculos 5, 1. Cálculo de nutrimentos. 5 de enero de 2001. Cálculo de energía. La cantidad de energía que debe declararse debe calcularse utilizando el siguiente factor de conversión. Carbohidratos disponibles. 4 cal barra G17 KJ barra G proteínas. 4 cal barra G17 KJ barra G grasas. 9 cal barra G37 KJ barra G. 5 de enero de 2002. Cálculo de proteínas. La cantidad de proteínas que ha de indicarse, debe calcularse utilizando la siguiente fíbula. Proteína igual contenido total de nitrógeno. GELDAL 16, 25, 5 de enero de 2003. Podrá usarse un factor diferente para el cálculo de proteína de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable. 6. Declaraciones de propiedades. Este apartado se basa en el principio de que ningún alimento y bebida no alcohólica pre-envasado deberá describirse o presentarse en forma falsa, equívoca o engañosa, o de ninguna manera que pueda crear en el consumidor una impresión errónea en cuanto a su naturaleza. 6, 1 se prohíbe el uso de las siguientes declaraciones. 6 de enero de 2001 de propiedades. Declaraciones que hagan suponer que una alimentación equilibrada a base de alimentos ordinarios no puede suministrar cantidades suficientes de todos los elementos nutritivos. Declaraciones que no pueden comprobarse. Declaraciones sobre la utilidad de un alimento o bebida no alcohólica, para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, trastorno o estado fisiológico. Declaraciones que pueden suscitar dudas sobre la inocuidad de alimentos o bebidas no alcohólicas análogos, o puedan suscitar o provocar miedo en el consumidor. Declaraciones que afirmen que un determinado alimento constituye una fuente adecuada de todos los nutrimentos esenciales. 6 de enero de 2002 de propiedades potencialmente engañosas. A continuación se presentan ejemplos de declaraciones de propiedades que pueden ser engañosas. Declaraciones de propiedades que carecen de sentido, incluidos los comparativos y superlativos incompletos. Declaraciones de propiedades respecto a prácticas correctas de higiene o comercio, tales como genuinidad, salubridad, sanidad, sano, saludable, excepto las señaladas en otros ordenamientos jurídicos aplicables. 6-2 Declaraciones de propiedades condicionales se permiten las siguientes declaraciones de propiedades condicionadas a la particular condición asignada a cada una de ellas. a. Podrá indicarse que un alimento ha adquirido un valor nutritivo especial o superior gracias a la adición de nutrimentos, tales como vitaminas, nutrimentos inorgánicos, minerales, y aminoácidos, solo si dicha dedición ha sido hecha sobre la base de consideraciones nutrimentales de acuerdo con el marco jurídico aplicable. b. Las indicaciones de que el alimento tiene cualidades nutricionales especiales gracias a la reducción o omisión de un nutrimento, se deberán hacer sobre la base de consideraciones nutrimentales y estar sujetas al marco jurídico aplicable. c. Términos como natural puro, fresco y de fabricación casera, cultivado orgánicamente o cultivado biológicamente, cuando se utilicen, deberán ajustarse al marco jurídico aplicable. El uso de estos términos deberá estar en consonancia con las prohibiciones establecidas en el punto 6-1. d. Podrá declararse la preparación ritual o religiosa de un alimento, ejemplo, halal, coser, siempre que se ajuste a las exigencias de las autoridades religiosas o del ritual competente. e. Declaraciones de propiedades que afirmen que el alimento tiene características especiales cuando todos los alimentos de ese tipo tienen esas mismas características, si este hecho es aparente en la declaración de propiedades. f. Podrán utilizarse declaraciones de propiedades que destaquen la ausencia o no adición de determinadas sustancias a los alimentos, siempre que no sean engañosas y la sustancia. i. No esté sujeta a requisitos específicos en ninguna norma. i. Sea una de las que los consumidores esperan encontrar normalmente en el alimento. i. No haya sido sustituida por otra que confiera al alimento características equivalentes a menos que la naturaleza de la sustitución se declare explícitamente con igual prominencia. i. If. Sea un ingrediente cuya presencia o adición en el alimento esté permitida. i. Las declaraciones de propiedades que pongan de relieve la ausencia o no adición de uno o más nutrimentos deberán considerarse como declaraciones de propiedades nutrimentales y, por consiguiente, deberán ajustarse a la declaración obligatoria de nutrimentos, estipulada en el marco jurídico aplicable. 6. 3. Declaraciones nutrimentales y saludables. Este tipo de declaraciones podrán referirse al contenido calórico, proteínas, carbohidratos, hidratos de carbono, grasas, lípidos, y los derivados de las mismas, fibra dietética, sodio, vitaminas y nutrimentos inorgánicos, minerales, para los cuales se han establecido valores nutrimentales de referencia. Las declaraciones de propiedades que se definen a continuación están permitidas en los términos señalados en cada caso. 6 de marzo de 2001 por declaración de propiedades relativas al contenido de nutrimentos se entiende una declaración de propiedades nutrimentales que describe el nivel de un determinado nutrimento contenido en un alimento. Ejemplos. Fuente de calcio. Alto contenido de fibra y bajo en grasa. 6 de marzo de 2002 por declaración de propiedades de comparación de nutrimentos se entiende una declaración de propiedades que compara los niveles de nutrimentos y barra o el valor energético de dos o más alimentos. Ejemplos. Reducido. Menos que. Menos. Aumentado. Más que. 6 de marzo de 2003. Declaración de propiedades saludables significa cualquier representación que declara, sugiere o implica que existe una relación entre un alimento, o un constituyente de dicho alimento, y la salud. Las declaraciones de propiedades saludables incluyen lo siguiente. 6, 3, 3, 1. Por declaración de función de los nutrimentos se entiende una declaración de propiedades nutrimentales que describe la función fisiológica del nutrimento en el crecimiento, el desarrollo y las funciones normales del organismo. Ejemplo. El nutrimento A, nombrando un papel fisiológico del nutrimento A en el organismo respecto al mantenimiento de la salud y la promoción del crecimiento y del desarrollo normal. El alimento X es una fuente del barra alto en el nutrimento A. 6, 3, 3, 2. Otras declaraciones de propiedades de función, estas declaraciones de propiedades conciernen efectos benéficos específicos del consumo de alimentos o sus constituyentes en el contexto de una dieta total sobre las funciones o actividades biológicas normales del organismo. Tales declaraciones de propiedades se relacionan a una contribución positiva a la salud o a la mejora de una función o la modificación o preservación de la salud. Ejemplo. La sustancia A, nombrando los efectos de la sustancia A sobre el mejoramiento o modificación de una función fisiológica o la actividad biológica asociada con la salud. El alimento Y contiene X gramos de sustancia A. 6 de marzo de 2004. No se podrán hacer declaraciones de propiedades cuando se pretenda atribuir al producto características que no contiene o posee ni declaraciones asociadas a la disminución o reducción de riesgo de enfermedad. 7. Leyendas 7, 1. Leyendas Precautorías 7 de enero de 2001. Las leyendas Precautorías deben hacer referencia al ingrediente o origen del ingrediente que, basado en información científica reconocida, se asocia a riesgos reales o potenciales relacionados con la intolerancia digestiva, alergias o enfermedades metabólicas o toxicidad. 7 de enero de 2002. Las leyendas Precautorías específicas por producto, se establecerán en las normas oficiales mexicanas correspondientes u otros ordenamientos jurídicos. 7, 3. Se pueden incluir leyendas que promuevan una dieta recomendable y barra o de orientación alimentaria, para lo cual puede consultarse la NOM 043-ESA2-2005, véase referencias. 8. Verificación y vigilancia La verificación y vigilancia de la presente norma oficial mexicana se llevará a cabo por la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el ámbito de sus respectivas competencias, de la Procuraduría Federal, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley General de Salud y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 9. Evaluación de la conformidad Esta norma oficial mexicana no es certificable y las unidades de verificación de información comercial acreditadas y aprobadas por la Secretaría de Economía podrán evaluar la conformidad de la misma, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 10. Bibliografía Ley General de Salud Ley Federal de Protección al Consumidor Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, Codex Alimentarius Sexto Normas y Directrices del Codex para el Etiquetado de los Alimentos y Aditivos Alimentarios, 1987. FAO barra OMS ISO barra AIEGIDE 37 1995 E, Instructions for Use of Protats of Consumer Interest Rosado, Jorge Casanueva, Ster y Héctor, Bourges Recomendaciones de ingestión de nutrimentos para la población mexicana Bases Fisiológicas Médica Panamericana, 2005 11 Concordancia con Normas Internacionales Esta Norma Oficial Mexicana concuerda parcialmente con las Normas Codex Codex Están 1, 1985, Ref 1, 1991 Norma General para el Etiquetado de los Productos Pre-Envasados, y sus respectivas enmiendas CAC barra GL 1, 1979, Ref 1, 1991 Directrices Generales sobre Declaraciones de Propiedades, y sus respectivas enmiendas CAC barra GL 2, 1985, Ref 1, 1993 Directrices sobre Etiquetado Nutricional, y sus respectivas enmiendas CAC barra GL 23, 1997, Ref 1, 2004 Directrices para el uso de Declaraciones Nutricionales y Saludables, y sus respectivas enmiendas Artículos Transitorios 1. La presente Norma Oficial Mexicana, entrará en vigor 270 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación 2. Para aquellos alimentos o bebidas no alcohólicas pre-envasados cuyo etiquetado no pueda modificarse para ostentar la información requerida por la NOM 051, SCFI barra SA 1, 2010 Al momento de su entrada en vigor, las empresas interesadas podrán solicitar ante la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, un plazo único para realizar las modificaciones que correspondan. 3. La solicitud podrá presentarse a partir de la fecha de publicación de la NOM 051, SCFI barra SA 1, 2010 en el Diario Oficial de la Federación y hasta tres meses antes de su entrada en vigor y deberá acompañarse de la información técnica y económica que la justifique. 3. La Dirección General de Normas y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios resolverán en forma coordinada las solicitudes que se presenten. 3. La presente Norma Oficial Mexicana cancela a la Norma Oficial Mexicana NOM 051, SCFI, 1994, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1996. 4. La presente Norma Oficial Mexicana cancela a la totalidad de los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio derivados de la Norma Oficial Mexicana NOM 051, SCFI, 1994, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1996. 5. México, DF, a 18 de febrero de 2010, el Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, Francisco Ramos Gómez, rúbrica, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Miguel Ángel Toscano Velasco, rúbrica.